¡Suscríbete al canal! Como de costumbre No doy más ¡Me arrastra por las escaleras! ¡Tengo cara de arco yo! Desde que desayuna Yogurísimo con cereales ¡Está lleno de energía! Porque Yogurísimo juntó el más rico yogur con los cereales más crocantes Y juntos te llenan de energía Yogurísimo con cereales ¡Energía para no parar! Mañana en Coto Encontrás botellas de Champagne Signum Por 750 centímetros cúbicos A 2 pesos con 99 Y muchas, pero muchas más Oferta sorpresa ¡Vuelve la promo Superpoderes Cósmicos! Ahora encontra dentro de los botes Los 10 nuevos Stickers Yogurísimo con cereales La energía del universo estará contigo ¡Vuelve la promoción! ¡Vuelve la promoción! ¡Vuelve la promoción! La, 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 la. Uy, nos ganamos otra Fanta. ¿Otra más? ¡Qué grosso! Ahora le busca la voz. Yo voy si... Yo voy si pasa un mariachi cantando en guaraní. Ya la Fembucía, ya la Fembucía. Acoyendo que hasta ahí. ¡Musupacía! Destapá tu Fanta. Y si dice Vivi Fanta Hoy, te llevás una Fanta naranja de litro y medio gratis. Vivi Fanta Hoy. Yogurísimo, yogurísimo, es terrible, yogurísimo Si el hambre te devora, vos tomalo a cualquier hora Azul, es la botella azul Yogurísimo, yogurísimo Todo lo que necesitas está en X Fideos Motola, medio kilo, 79 centavos Suavizante Brisa de 900 mililitros, 99 centavos Y muchas ofertas más En estas fiestas no compres menos Comprá en X Precios bajos en todos los barrios Apenas termina Rebelde Way Y antes de Racing y Boca vamos a presentar En la exclusiva de Tucumán a las 22 en punto Van a tener ustedes el recital Exclusivo también en vivo desde el Gran Rex Luciano Pereira, le gusta Chicos que ven Rebelde Way El ídolo de ustedes, jovencito es Y además habla en la exclusiva Maradona Juega al golf y contesta a los que se metieron con su familia Y además Diego Martínez, el hermano de Mariano Martínez Y además Ingrid Grud, que no sé quién caso será Pero debe ser importante Y Luciano Salazar, que anda con Luciana Cujini Después le cuento Y al chef, tengo la bomba Ah sí, Sofía Gala Y luego venga un minuto acá le muestro esto Hoy por ahí le decimos quién es el chef Que está a punto de ir preso por adulteración de alimentos Una bomba del espectáculo que explota Conta dos minutos, se lo cuento Así, Administración Federal de Ingresos Públicos Fútbol grande y solidario por Canal 9 Este viernes Boca Racing en directo desde Tucumán Boca y Racing con todas sus figuras Fútbol grande por nuestros chicos Boca Racing en directo Este viernes a las 10 de la noche por Canal 9 Llegó el álbum de figuritas de Rebelde Way Una colección espectacular Con imágenes exclusivas de tus personajes favoritos Mía, Manuel, Maritza, Pablo Y todos los rebeldes del Elite Way Las figuritas de Rebelde Way son de Panini Y ya están en tu kiosco Ahora, Unifonte presenta las nuevas tarjetas Activa Plus de 15 pesos Exclusivas de Rebelde Way Con las fotos de Mía, Maritza, Manuel y Pablo No te las podés perder Además, con la compra de un blister Unifonte Activa Rebelde Way Te llevas una tarjeta de 15 pesos de regalo Y recordá que con Activa Plus de 15 pesos El minuto te sale un 30% menos Adquirí estos productos exclusivamente en Carrefour, Norte, Tía y Lozano Flow, de 1 a 10 vueltas al rocedal A solo 50 centavos Buen precio, ¿no? Barra de Cereales Flow Natural, nutritiva, liviana Probala en sus cuatro sabores Flow, el precio que buscás para la barra que querés Gracias a vos, nosotras cumplimos nuestro sueño Gracias a los saltos, vos vas a cumplir el tuyo Te esperamos el 21 de diciembre en Vélez Vas a vivir una noche increíble Los saltos hacen realidad tus deseos Vantana y Mambrú Juntos por primera vez en La Fiesta de Tus Sueños Una noche espectacular Con un increíble show de juegos artificiales Venís ya a Alto Palermo Alto Avellaneda Abasto o Paseo Alcorta Y con tu compra de Navidad desde 30 pesos Te llevas una entrada de regalo Apurate Conseguí las mejores ubicaciones La Fiesta de Tus Sueños Vantana y Mambrú Juntos por primera vez También podés comprar tus entradas por Tiquetex O en el Teatro Grand Rex Hasta que no vengan los nietos de Corrientes Yo no me bajo Ahí llegaron los Corrientes Corrientes te va a bajar Corrientes te va a bajar Corrientes te va a bajar Los nietos de Corrientes ¿Y ese bigote quién es? A este lo levantamos en la ruta nomás ¿Están todos? Dale, bajá Esto se va Anda a traerle un vaso de Terma con hielo al abuelo Es más, se acabó Hasta que no traigan más Terma no me bajo Terma te da vitalidad Como la del abuelo Capaz de hacer cualquier cosa Con tal de ver a la familia unida ¿Esto quedó? ¿Y ahora qué le decimos? Ya sé Quedó en un extraterrestre y no se le va a comernos todo el mantecol ¡Ya sé! Le podemos decir que en todo el supermercado no quedaba ni un mantecol Fue Sultán Como no le dejamos el hueso Ay, ma, ¿cómo no va a haber mantecol en el supermercado? Viste vos que te viniste con todo tu compañerito de karate Le vamos a decir que estaban todos reservados para la familia Fernández Y yo no hago karate Si tu madre te dice que se puede reservar Se puede reservar Disfruta el irresistible sabor de mantecol en familia Va, si podés ¿A qué no sabés lo que pasó con el mantecol? Viví la tarde del sábado En Canal 9 A la una, tu música Con R-Way en exclusiva Los ranking y los nuevos videos A las dos, Mauro Viale Con los temas del momento Para informarte Para sorprenderte Mediodía con Mauro, emisión especial Y a las cuatro, lo mejor de la semana Con el final de Rebeldeway Y mucho más Viví la tarde del sábado Desde la una por Canal 9 Con lo que nos da la naturaleza Calmamos eso que también nos da la naturaleza Nueva limonada Villa del Sur Natural, refrescante ¡Suscríbete al canal!